A la siguiente pregunta. Maritza, mi esposo y mi hijo entraron de visa de turista y se quedaron. Estoy en Ecuador con mis hijas, queremos visitarlos. ¿Qué recomienda hacer para pedir visa de turista? Bueno, Maritza, pues primero tiene que hacer una cita en la embajada en Ecuador de Estados Unidos y ahí le darán una entrevista. Ahora cuando la entrevisten le van a preguntar dónde está su estado civil, su esposo, cuántos hijos tiene y le van a preguntar dónde están. Entonces, si se quedó un hijo y su esposo en Estados Unidos, pues usted no puede mentirle al cónsul. Si le dice que están en Estados Unidos, le va a preguntar en qué calidad, va a buscar la visa. Pueden checar cuándo ingresaron, si ya hace meses que caducó su permiso de estadía. Eso, claro, podría ser un factor negativo para que a usted le expidan una visa porque van a creer que obviamente viene a reunirse con su hijo y su esposo. Es muy importante cuando una persona va a la embajada a pedir una visa de turismo que presente pruebas al contrario, que tiene bases, que tiene lazos, que tiene raíces profundas en su país y que no se viene a quedar. Y al contrario, usted tiene raíces en Estados Unidos porque está su hijo y su esposo acá fuera ya de estatus porque se quedaron más tiempo del permitido con la visa de turismo. Gracias. 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 Gracias.